La contaminación en el mundo a causa del plástico es uno de los problemas ambientales más importantes del planeta. La producción de plástico es tan grande que el mundo no tiene la capacidad para hacerse cargo. Una bolsa de plástico tarda años en descomponerse. Ante este panorama, se han hecho esfuerzos para prohibir su uso y promover las bolsas de telas reusables. Sí, es una notable disminución el uso de las bolsas plásticas, porque ya vemos que en grandes empresas, por ejemplo, ya no están haciendo uso de estos elementos. El tema de que se sacaran las bolsas plásticas de los supermercados, por ejemplo, yo considero que es un gran avance que hemos tenido en muchas otras empresas en donde ya no por default entregan una bolsa. Entonces, aunque no está contabilizado, consideramos que sí se han tenido impactos positivos. Y también lo podemos ver en el reflejo de la sociedad. Ya hay muchísimas más personas sensibles del tema, concientizadas, que usan otras alternativas que son un poco más amigables con el medio ambiente. Hay estudios del Instituto Nacional de Cambio Climático que indican que una familia mexicana promedio utiliza cerca de 130.000 bolsas en el año. Entonces, esto es muy alarmante. Actualmente, más de un millón de aves y más de 100.000 mamíferos marinos mueren como consecuencia de los plásticos que llegan al mar. Otro de los problemas son los microplásticos, que pueden incluso llegar a los humanos al ser ingeridos por los animales. Ya hay estudios que demuestran que hay islas completas de dimensiones enormes de microplásticos. Y estos microplásticos no son más que ese producto plástico que nosotros utilizamos y que en el proceso de estar en el medio natural se va fragmentando en partículas muy pequeñas que pueden ser absorbidas a través de la alimentación de muchas especies marinas, como peces. Y bueno, también ya hay estudios de salud pública que indican que muchas veces esos animales contaminados son parte de la dieta de nosotros las personas y de otros animales, desde luego. Y bueno, esto desencadena ahora sí que un caminito ahí ya de temas que se brincan del tema ambiental al tema de la salud. A fin de tomar conciencia sobre la cantidad de basura generada por el uso de bolsas de plástico y fomentar su consumo de manera responsable, se estableció el 3 de julio como el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Regresar al uso de las morraletas, de las bolsas de tela, de las bolsas de papel. Es verdad, ya en el mercado hay algunas opciones de estos plásticos de un solo uso que son biodegradables. La invitación a la ciudadanía es que seamos muy cuidadosos, que leamos las letras chiquitas, porque muchos de estos productos, si bien son biodegradables, son biodegradables solamente bajo ciertas condiciones, que no necesariamente son las condiciones del mundo, digamos, natural o del sitio en el que van a ser dispuestos, en el sitio de disposición final. Es invitar a los ayuntamientos del Estado, a la ciudadanía del Estado, a que se sume a estas acciones que queremos que permanen en toda la sociedad, de reducir el consumo de este tipo de productos. Con imágenes de Christopher Kanter para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.